a tan gana por poquito dale que no soy yo estoy esperando mi conexión para ir hacia los mochis donde mañana estaremos en vivo a través de twitch si vives cerca de ahí quiero verte en el coliseo y saludarte retratarme contigo giro de la conquista total triple a quien y samino beach en vivo mañana desde los mochis y el domingo también en vivo desde hermosillo si no me equivoco cosas tremendas están pasando en triple a de lo que es la gira de la conquista recuerda que septiembre 15 triple a invade nueva york invasión nueva york septiembre 15 celebrando la independencia de méxico y los boletos estarán a la venta desde este 5 de mayo no te lo puedes perder va a ser una cartelera histórica en el madrid son escuelando en el 15 mira 15 de septiembre es la fecha tremenda vamos con esta noticia ringside 2 está está reportando a ringside 2 de que vince mcmahon tuvo un encontronazo con luca arper y que lo humilló yo no puedo creer esto porque no es el hombre que fue mi jefe por 17 años esta actitud pero parece que lo que lo que llenó la copa de luca arper fue que vince mcmahon lo humilló le dijo que su lucha en dark match contra easy 3 fue una basura que no podía hacer el acento sureño y qué no no quería ni tenía interés de ponerlo en lo que fue el shake up de las marcas lo cual hizo que se sintiera por el piso luca arper solicitó que se ha dejado en libertad lo cual no lo ha dejado en libertad no sé lo que está pasando luca arper es un tremendo luchador todo digno de la libertad lo humilla tampoco lo deja utilizar su talento que estará pasando qué opinas tú recuerda que el 8 de junio lucha tanto el 4 será en orlando florida en gcw lo presenta no te lo puedes perder a tengan